Mira eso, hermano mío, mira. Miren que andan estas elementos. Chequea. Descascarándose que andan ya. Dios mío, ¿qué es esto? Ay, padre, amado. Un chiste, una chelcha. Un chiste, una chiste, una chiste. Un chiste, una chiste, una chiste. Un chiste, una chiste. oye que es lo que es para mí mira estos cambios mira estos cambios dramáticos mira para el jacuzzi mira yo así la encuentro así me la llevo claro así no así no 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 pero mira el cambio que va a hacer este elemento ahora claro que me la llevo coñazo para donde sea pero no vamos a caer en esa ya primera cita para el jacuzzi mami hay un jacuzzi bacano para allá que vamos o para la piscina sino de playa claro yo quiero ver la real tú si no me vea por esto el maquillaje para discoteca no es que en discoteca te he dado traguito y ya eso que tuve una princesa al otro día termina traumatizado claro te va a levantar y va a decir espérate quien eres tú donde está la que vino conmigo anoche mira esto dios mío no 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 pana no mira mira el cambio mira oh yo me la llevo así me la llevo directamente pero como estaba antes no no entonces vamos a ser real vamos a ser real primera cita vamos para la playa vamos para la piscina o vamos para de jacuzzi si discoteca no te van dos tragos te va a volver loco y va a pensar que tú tienes la tremenda máquina pero mentira todo es maquillaje y una falsedad mira no me sale tú a mí atención asociación de maquillista hay que poner un límite a esto se están yendo demasiado lejos ya y quiero que sepan quiero que sepan que ninguna de ellas te van a decir cómo lucen en real no no tú ay padre tú crees que ya te vas a decir que ya lucían como estaba luciendo antes no manito y cómo hay que poner hay que ponerle un límite asociación de hombres bacanos ahí afuera entiéndanlo primera cita playa piscina o jacuzzi sí pónselo jacuzzi para que tú me entiendes para que se entre más ay ay padre santo aquí no hay aquí no hay nada aquí ay para que te digan la mujer que tú andes esta te enseñen la otra foto mira con la mira esa era la mujer que tú andabas mira te enseñen ese videíto mira porque tú tú vas a salir con esta dale el cambio mami ahí tú vas a salir con esta y cuando te enseñe el otro videíto tú vas a decir esa no era mujer sí con eso es que tú andas nada se le quiere de gratis esto no es nada personal esto solamente orientación y chercha y estamos cansados de mucho maquillaje mucho ferre vamos a ser más natural ¿qué creen ustedes? se le quiere de gratis no es noes nos eso